Rapsodia Antino, iluminarías el corazón de la noche si a mi casa pudieras tornar y sobre mi pecho dormitaras. Al instante de mirarnos a los ojos, el amor mediaría sus temores, dos gamos temblorosos que se vuelen una vez lejos el peligro de la muerte. En lo más íntimo de nuestro dolor, los deseos urdirían sus almizcles secretos, así como el árbol se extasía ante la belleza del animal que se lame bajo su sombra. Si venciera mis miedos y me sumergiese en tus aguas, habitaríamos de nuevo la dicha, portaríamos su luz. Esta casa sería el universo y no la calma que abate con su lentitud de finísimos verábulos. Esta tarde sería la presencia, no la oración ni la rapsodia que te anhela, si venciera mis miedos. Pero mira, encantador de días y de noches, hasta dónde me ha doblegado el tiempo sin atreverme a cruzar el umbral que nos separa, si venciera. ¡Gracias!